Hola que tal amigos de Canal 3 Multivisión, siempre en los mejores eventos, hoy nos encontramos en el bello y pintoresco municipio de Tazisco del departamento de Santa Rosa y nos encontramos uno de los grandes personajes que ha dado que hablar dentro y fuera de nuestras fronteras, pero no ha dado que hablar malo, ha dado que hablar bueno, ha traído muchas sonrisas a chicos y grandes y le vamos a platicar de Pim Pim, el payasito de Guatemala, hoy está con nosotros y por supuesto el saludo lo trae para todos los amigos de Canal 3 Multivisión. Eso, eso, para mí es un gusto, un placer, placentero, saludar a todos los de Canal 3, les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos, es para mí un gusto saludar a los chiquitos, pequeños, medianos y grandes colochos, pispinús, a todos es un gusto, te saluda el payaso Pim 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 de Guatemala. Pim Pim, muchísimas gracias por darnos este espacio y platicar un poquito acerca de lo que es el payasito Pim Pim, hoy les vamos a dar a conocer cómo nace, dónde nace, cuántos años tiene de estar compartiendo con chicos y grandes, Pim Pim, la primera, cómo nace Pim Pim de Guatemala. Ok, ok, fíjate que, a qué emoción, realmente qué emoción, porque es, es en una entrevista donde teníamos que, habíamos tres payasos y, y cada uno tenía su nombre, pero yo tenía un nombre repetitivo, entonces dijeron, bueno, tú tienes que buscar tu nombre antes de salir al aire, y yo dije, sí, me parece el payaso, porque lo relacioné con Pim Pong, entonces él se llama Pim Pong, yo me podría llamar Pim Pim, y así salía al aire, ahí nació Pim Pim. Me llega ese toque, cómo nace Pim Pim en Guatemala, cómo ha sido el recorrido, dónde has estado, cómo ha sido el recorrido, el recorrido por todo Guatemala y fuera de nuestras fronteras. Pues para mí ha sido un gusto, porque hay mucha gente, pequeños, medianos, familias enteras, están encantadas con el show de Pim Pim, dicen, yo quiero que Pim Pim esté en mi fiesta, yo quiero que Pim Pim esté en mi aniversario, y eso me llena de mucha alegría, realmente, recorrerme a aquellas, a aquellas aldeas, a aquellos sitios, a aquellos países, verdad, que también Dios me ha permitido ir a México, a El Salvador, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y me la he pasado súper mega archi genial. ¿Hace cuántos años nace Pim Pim? ¿Hace cuántos años? Fíjate que, realmente, qué bonita esa pregunta, porque aproximadamente 13 años, Dios me da la bendición, porque siempre le doy gracias al de arriba, verdad, que él me da la bendición de darme este talento hace 13 años, y estoy feliz por eso, y quiero amar a Pim Pim. Bien, muchísimas gracias. Dentro de todo el recorrido sabemos de que hay altos y bajos. Claro. ¿Sí? Entonces, vamos a platicar un poquito de la parte triste de Pim Pim. ¿Cuáles han sido los peores momentos del payasito? No, es interesante. Realmente, los momentos difíciles han sido cuando tienes que dar un show ante mucha gente, pero tienes que mostrar la parte alegre. Aunque tu corazón esté triste, tienes que mostrar la parte alegre, porque los contratos ya están hechos, y a veces, yo creo que como ser humano, pasamos cosas muy difíciles, situaciones sentimentales, pero Dios los ayuda a uno a seguir adelante, a salir de ese bache. Pim Pim, hemos visto que han estado en varios eventos internacionales, al parecer hay un evento que viene ahora para Guatemala. Claro, 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 se me había olvidado. Estamos promoviendo ahí a través de Facebook, o sea, hello, a través de la página de Facebook, un evento internacional donde tenemos a gente de Panamá, de México, de Estados Unidos, de Guatemala, y es interesante porque es un congreso a nivel nacional e internacional. ¡De payasos! ¿Dónde será ese congreso? Fíjate que va a ser ahí en la décima calle de la zona 1 y quinta avenida, y también es un lugar, se llama Centro Cultural Mosaico, está cerca del centro histórico, interesante, ¿verdad? ¡Cerca! ¿La invitación que le hagamos a los amigos para que puedan asistir a este evento? ¡Claro, claro! Muchos se van a preguntar y van a decir en dónde nos podemos comunicar, cómo buscamos información del evento, pueden buscar ahí en mi página, pueden buscar Pim Pim de Guatemala, y ahí van a encontrar un número de teléfono, ¿verdad?, donde se puedan comunicar o a través de inbox. Muchísimas gracias. Sabemos que Pim Pim recorre todo Guatemala, recorre fuera de nuestras fronteras. Si nuestros amigos en la costa sur del departamento de Santa Rosa, Dígase Tazisco, Guasacapán, Chiquimulilla, San Juan Tecuaco, quieren tener a Pim Pim en su evento, ¿a dónde lo pueden comunicar? ¡Claro, claro! A través de la página de Facebook, como Pim Pim de Guatemala, ahí pueden buscar y se les va a mandar un inbox y se les va a decir realmente cómo pueden contactar su fecha, cómo pueden reservar su evento de una manera dinámica y divertida, claro y con propósito. Bien, muchísimas gracias. Es así como nosotros nos encontramos platicando con Pim Pim de Guatemala. No sé si tienen algo más que agregar a la entrevista, Pim Pim. No, no, no. Solo que les mando un gran abrazo a todos aquellos que nos están viendo, al canal, ¿verdad?, que es una bendición, es el canal 3, ¿verdad?, de aquí de Tazisco. Les mando un gran abrazo, una gran bendición y recuerda siempre una sonrisa, no importa en la situación que estés pasando. Así que una sonrisa te puede cambiar la vida. En tiempos de pandemia, ¿qué les recomendamos a toda la población? Claro, que usen su mascarilla, que se cuiden, que se mantengan su distanciamiento, porque te puede salvar la vida, ¿verdad?, y usen su gel, ¿verdad?, que es muy importante. Muchísimas gracias. De esta manera como nosotros desde el municipio de Tazisco, estamos con Pim Pim de Guatemala. Y fue un gusto saludarte. ¡Hasta una próxima! ¡Claro! ¡Dios!